a ver lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí a lo mejor y no se escucha tan malo verdad entonces déjame ayer que misiones hicimos que falta creo que por acá ya completaríamos casi las las estrellas de este mundo en específico y entonces creo que son nueve shadow mario on the loose ok ok amigo pero creo que aquí necesitábamos necesitamos corretear a este cabrón supongo ok entonces vamos a corretearlo agradece mi perro y va la verga pero que pero para este perro para que para que para que mario para este cabrón un tanto tanto se fue y wey con que se perdió un poco no no me de porque no más no es la vida de aquí debe de volver a subir ya huevo ya pero porque no le da huey esta madre tú fácil 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 hacerle esta estrella así que mejor me lo hubieran regalado no hay ahora ok va 36 estrellas chingón chingón guardar y continuar la que va entonces este vamos qué mundo estaría bien tengo ganas de ir otra vez al al de allá arriba entonces vamos allá esta estrella estuvo esta estrella literal casi que ni cuenta o estuvo regalada entonces vamos para allá hacia allá este que este creo que es mi mundo favorito el de la tubería de allá arriba ok va a ver si no si me sale la primera ahí está a huevo wey a huevo ay 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 con calma ok vamos a ver qué estrella ahora hay que sacar acá wey la verdad yo no me acuerdo a huevo chinchón otra vez los chomps wey otra vez están prendidos fuego que pedo mmm supongo que hay que llevarlos ahí wey ok 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 copy copy that ya sabemos que hay que hacerlo bueno wey porque luego no luego te metes wey no sabes ni que chingados a ver ok 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 debe que vaya para allá para allá es donde hay que llevarlo wey entonces no hay inconveniente wey por mientras verdad mmm no si ya 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 no si es para arriba de hecho no noüt no me va solo wey el puto wey hay que yக by y такое no vete 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 perdón perdón ahora sí ya métete Ven, 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 ven Nada mames, ¿a poco es todo, güey? No seas mamón, güey Dos estrellas regaladas, güey, casi, casi, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Está bien fácil? Estuvo fácil, güey, estuvo fácil, estuvo fácil, estuvo fácil, estuvo todo Ah, qué va, entonces Uh, mira, hay que ir a limpiar esa campana, güey Bueno, hay que meternos otra vez aquí Acá, cabrón, nos hacen saltito, güey Vamos a ver qué otra estrella, a ver si hay una estrella Un poco más complicada, güey, que nos tome Ah, el secreto de la villa de abajo De abajo, güey, si no, pues supongo que así es Ay, amigo, no, este sí hay que ir con el Yoshi, güey, que era Ah, creo que es el hongo, güey En un hongo, güey Si mal no recuerdo En un hongo Pero ¿dónde estaba el Yoshi, güey? Aquí está Yoshi, güey Estamos en unas bananas, güey Yo voy a ver si me iba a dar Sí, a huevo ¿Quién carajos tiene bananas, güey? Uh, ahí arriba A huevo ¿Sabes qué, güey? Hubiera ido por una vida, güey Ay, 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 ay Ok Ay, bueno, bueno Espera Ok, ok Hay que ir por... Luego no se pica y cuando no se acuerda ya no tienes vida, güey A ver, entonces Yoshi, ya vamos a cierro, mijo ¿No la ves a cagar, Yoshi? A ver si estos pinches perros Dejan de chingar la madre, güey Ok, ok Lo peor que podemos hacer, güey Es jugar con miedo, güey Es lo peor, güey No me puedo comer la vida Que no Lo peor que podemos hacer es jugar con miedo, güey ¿Para allá o qué? Sí, porque Yoshi no se pega, güey Sin miedo, sin miedo Ok, ok Aquí voy a ir, aquí voy a ir así, güey Esto es obvio, güey Yoshi no me se ocupa para llegar, ¿no? Sí, supongo que sí, güey Sí, 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 sí A ver, entonces A ver si no está muy difícil el nivel, güey Ya ves, güey Quería algo difícil, güey Ándele por perro, güey Chinga tu madre Aquí es donde te avientan estos putos, güey A ver, ¿quién te avienta por la vida, güey? A ver Era uno de estos dos, ¿no? Chinga tu madre A ver tú, güey Ok ¿Qué pedo, güey? Me tengo que Tengo que hablar con él, güey Exactamente O sea Exactamente En donde Hacia la dirección, güey Que quiero que me aviente ¿Qué pedo? Porque No me acuerdo de esta parte, güey Sinceramente no No tengo memoria de esto, güey Entonces, güey A ver, si quiero que me avientes En medio, güey Aquí Sí, güey Chinga tu madre Entonces supongo que este güey Avientame Espérate, perro, espérate Espérate No, no, no Con calma, güey Yo prisa no tengo, güey Este güey Este güey no tiene No tiene lo suficientes, güey Para Regresate para allá, perro Y si podemos hacer algo A ver Híjole Creo que me va a aventar Un poco hacia la Ay, juega De su puta madre Hay que agarrarlo en medio En medio Si no hago nada Creo que Que hago bien Sí, 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 sí A ver, tú, mi perro Por aquí Por aquí Por aquí Sí, sí, sí No Mami Bueno Bueno Creo que ya tenemos Este Está complicado Cabrón Ahí avientame, güey Este güey Supongo que me va a aventar Sin pedos Órale A ver Hay que esperarlo, güey No debería de haber Ningún inconveniente Y cómo le haré para agarrar Esas dos vidas, güey Ahí estaría en mero en medio Ahí debes de aventarme en mero en medio A huevo Y tú, güey Por aquí Por aquí más o menos Si no, está como por aquí, ¿no? Por aquí Aquí no debería de haber Ningún inconveniente A huevo, güey ¿Y este pinche perro qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde, güey? Aquí, a ver ¿Dónde te avienta? ¿O es un poco más para atrás? A ver, vamos a darle Por aquí Un poquitito para adelante A la verga, güey A ver Ok, excelente No sé qué chingados pasó, güey Sinceramente, güey No tengo ni fucking idea, güey ¿Y este vato, güey? ¿Me chinga su madre o qué? ¿Qué hay allá, güey? ¿Qué hay allá, güey? ¿Qué habrá allá, güey? ¿Qué hacemos? Evéntame bien Pinche perro Ey, 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 matapaca Ey, pecho ¡Oh! Aquí no hay No hay dónde caerse, no Ok, ya no hace un salto Simple Y ya estaría Ay, venga, huevo ¿Qué habrá del otro lado, güey? Se paga Solo Dios sabe, güey Solo Dios sabe que hay allá Vamos a limpiar Esa campana de allá, güey Y la de allá, güey Va, va, va Vamos a limpiar eso, güey Es nuestro deber Y nuestra responsabilidad, güey Tener nuestra city limpia, güey Como en la vida real, güey Claro que sí Ay, pendejo A ver, a ver, a ver ¿Qué pedo? Quitate el pinche toac Va, 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 va Está bien, está bien, está bien A ver, aquí entonces Mira, ahí había una bananita, güey Ya no sabías ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ey, 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 qué pedo ¿Se huyó o qué rollo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Qué pedo, eh Dos horas después A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que no se limpia? No, es que sí se está limpiando, güey Medio raro este pedo, ¿no? Medio raro, medio raro, medio raro, eh No tengo ni fucking idea de qué es lo que hice, güey Pero No sé qué pasó, güey Ahí va A ver, entonces ¿Cómo le hago aquí? A ver Ay, cabrón Hijo de su perra, madre 346 minutos más tarde A ver, aquí ¿De aquí se puede? ¿Sí? ¿Cómo que? No, te bloqueo Vamos a agarrarla, agarrarla, Enrique No te mames, güey No, 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 no No, 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 no Va de nuevo Al día siguiente A ver, bien, bien Tranquil, tranquil, tranquil A ver, una pinche hora después, güey Eh, mire Ay, véale Apúntele bien Vaya Vaya Una hora después, güey 38 39 Bien Vamos bien, vamos bien Falta Faltó la otra campana Ay, yo creo que de una vez hay que batallar con esa, güey De una vez, de una vez No Madre, güey, simón Hay que ir por el cañón láser turbo 3000, güey Sí, hay que ir por esto, güey Porque esta de acá también está así como Como muy verguiada, güey, güey Ay, cabrón No era tanto Ok, va Tranquilidad Pues creo que el truco nomás es echarle agua hacia lo pendejo Sí, 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 sí Ok, otra estrella, güey Estrella conseguida Diría el El Mario Party, güey ¿De niño, güey? No tienes idea, no tienes idea de cómo la sufrí, güey Chingada madre, güey Este, este ¿Por dónde entrabas, güey? Esta tubería, güey La de ¿Por aquí? Sí Ahí está Y sí, güey Otra, otra Otra estrella fácil La verdad Entonces ya vemos como cinco estrellas, ¿no? En un ratito, güey Soles, güey Son soles ¡Gracias!